Yo soy de los talleres de Renfe de Málaga, ahí hay cinco sentencias ya favorables de cinco compañeros fallecidos. Allí hemos estado trabajando con amiantos azules que recubrían los techos de los trenes. Todo el que haya viajado en trenes litera y eso ha estado expuesto, sin saberlo, a la amianto. Represento a los compañeros de GM en estos momentos, desde hace ya varios años, tenemos un fallecido reconocido oficialmente. En Volkswagen tenemos el problema de amianto también, como en Opel, desde hace muchos años. Tenemos también un trabajador muerto reconocido. Entendemos que la vida laboral de un trabajador de este sector es corta por las condiciones en las que se está trabajando en el entorno laboral. Nosotros denominamos enfermos de amianto. ¿Por qué? Porque la fiebre del amianto ya la tenemos dentro de nuestro organismo. Llevamos mucho tiempo, nosotras y nosotros, y miles de afectados y afectadas, visibilizar el problema del amianto. El amianto mata. El amianto, hay dos formas de definirlo. Es decir, etimológicamente, lo que quiere decir es que es un mineral puro, incorruptible. El amianto es de la familia de los silicatos. Entonces, si os acordáis de, en las minas, los mineros, el problema que tienen son del cáncer de pulmones debido a la silicosis. Entonces, una de las cuestiones de peligrosidad que tiene el amianto en concreto, depende si es amianto blanco o es amianto azul, el amianto azul es absolutamente peligroso, es debido a que produce el mesotiloma, que son cánceres de pulmón, o enfermedades crónicas, en las cuales tiene que ver con la silicosis de los mineros, es decir, porque es un material que proviene de los silicatos. ¿Dónde está su problema? Su problema está en que está compuesto de millones de microfibras. No pasa nada mientras esas microfibras no se desprendan, pero son millones de microfibras que pueden estar del orden de 50.000 fibras respirables en el ambiente por un centímetro cuadrado, o un centímetro cúbico. Es un material que, como es indestructible, sirve para todos aquellos procesos en los cuales se necesita proteger de los calores, fundamentalmente. Por ejemplo, todas las tuberías que necesitan ser protegidas, todos los hornos de producción que necesitan ser protegidos para mantener determinadas temperaturas, pues eso se utilizaron diferentes materiales, bien desde amianto blanco hasta amianto marrón, en los ladrillos refractarios que se utilizaban en los hornos de producción de gas, como en las zapatas, el amianto blanco, que se ha utilizado en todos los procesos productivos de los coches, etc., las zapatas de los ferrocarriles, 50.000, más luego todo lo que tiene que ver con la construcción, es decir, tiene que ver con la construcción, que son los talleres, que son las casas, que son la protección, por ejemplo, de todos los sistemas de ventilación, todos los sistemas de ventilación de los aires acondicionados llevan protecciones de amianto. Todas las tuberías de gas que se utilizaron antiguamente son lo que se llamamos fibrocementos. El trabajo allí con amianto empezó en los años 80 o así, y a finales de los 80 ya se conocía que el amianto era perjudicial. Lo primero que se nos dio fue un gorrito para que nos lo pusiéramos en la cabeza, y más tarde unas mascarillas, pero que no sirven para el amianto, no protegían del amianto, porque el amianto para estar protegido tiene que ser con un traje especial y con aire que no sea interior, que sea a través de un compresor o una cosa que te lo vayas metiendo dentro. Con lo cual, pues no se han puesto nunca las medidas adecuadas. Nos dieron luego también un mono de tipo de papel, para quitártelo, pero lo mismo. Nosotros al bocadillo nos quitábamos eso y ese mono te lo quitaba allí mismo, lo tiraba en el contenedor, luego iba a comerte el bocadillo, iba con restos de amianto en el mono, con lo cual incluso podía caer en la comida. En la fábrica históricamente se ha trabajado con amianto desde el año 70 y algo, desde el año 60. Hay constancia que es cuando se abrió la fábrica que se empezó a trabajar con amianto en hacer canalizaciones del aire, de calefacción, en el taller de pintura. Y también se ha trabajado en producción, colocando las mantas anticalóricas en el 124, la vereda protectora de los coches en pintura y tanto el personal de mantenimiento como el personal de producción, el personal de limpieza. El número de personas afectadas, expuestas a amianto, reconocidas por Volkswagen, han sido de unas 150 personas. Nosotros creemos que andará en torno a las 250 personas. Fallecidas igual podríamos llegar a 4 o 5 casos. Recientemente tenemos una sentencia de la vida de un ex trabajador de fábrica que murió por causa de un mesotelioma pulmonar y esa sentencia le reconoce el recargo de prestaciones. En mi empresa históricamente se estuvo trabajando con amianto hasta el 2002 y afectados, en lo que es el listado de afectados, estamos en torno a los 1.800 afectados. El problema que tenemos en GM con el amianto es que entre los años 82 y 86 estuvimos trabajando en producción con las zapatas de freno. El hecho es que entre los 82 y 86 existía normativa que debía prevenir a los trabajadores y GM la incumplió de cabo a rabo. No tomó ninguna medida para prevenir a los trabajadores y su salud. La problemática que tenemos ahí en GM es que primero hay que identificar a los afectados. Ese es el principal problema que tenemos. Porque en su momento se marcó una lista con 91 trabajadores afectados, pero efectivamente eso era sin tener en cuenta la falta de medidas de seguridad. Entonces en estos momentos nosotros estimamos que por lo menos habría 400 trabajadores. De ellos habría varios ya un porcentaje de un 50% aproximadamente en sus casas jubilados. Y obviamente lo que queremos es el reconocimiento de GM España de que no se cumplió con las medidas de seguridad. Que se comunique a los trabajadores ya jubilados que están en su casa que son afectados por amianto y se dé traslado al servicio público para que se le hagan los controles médicos. La afectación que se tiene de afectados por el amianto en Renfe abarca desde todo el personal que ha estado trabajando en talleres, aunque haya estado un día, mientras se haya estado manipulando amianto durante ese día, haya quedado expuesto. Y luego incluso trabajadores en infraestructuras de vía y en todos los que hayan manipulado elementos de amianto que ha estado una época que ha estado muy extendido a nivel ferroviario, todo el material ferroviario. Yo como trabajador afectado, la empresa me pasa una notificación con una periodicidad de un año o dos años donde me hacen unos análisis médicos y también unas exploraciones con radiografía o con TAC de los pulmones para precisamente ver si las cosas están en condiciones normales. ¿La vigilancia de la salud cómo sale? Pues te saldría en concreto en vez de hacer las placas que se están haciendo, que aparte la radiación no es buena, es decir, la radiación en concreto a través de las placas lo que hace posiblemente es aumentar, según los últimos informes médicos aumentaría. Si estamos hablando de los escáner de última generación que son en tres dimensiones, eso es lo que se pide a la gente y que además eso no sea solo responsabilidad dineraria y pecunaria de la red pública, que la red pública de la seguridad social, claro que tiene que hacer eso, pero quien tiene que subvencionar, pagar, son los empresarios que han utilizado de una forma absolutamente impune cuando sabían perfectamente que ese material iba a causar daños muy graves. Todas aquellas gentes que trabajamos, donde el producto del amianto se utilizaba para los diferentes procesos productivos, que trabajamos en los años 70 o 60, 70, 80, ahora es cuando se están produciendo todas esas muertes. El amianto se prohibió en el Estado español en el 2001, a partir del 2001 ya no se podía decir trabajar el amianto, ya se determinó que el amianto era un riesgo, ya se había determinado antes que el amianto era un riesgo y por lo tanto había que utilizarlo o aquellas empresas que lo utilizaran en concreto tenían que cumplir con una serie de condiciones de la salud donde se tenía que llevar un reglamento específico de cómo trabajar, pero ya donde dejó de ser absolutamente legal era en el 2001. A nivel mundial se puede hablar de una serie de muertes, es lo que nosotros denominamos, el amianto le denominamos amianto asesino porque es invisible y además es un genocidio silencioso. Se puede hablar del orden de 150.000 muertes producidas por el amianto de forma anual. Esos no son datos nuestros, son datos de la Organización Mundial de la Salud y de una agencia concreta que hay a niveles mundiales donde se habla de los efectos del amianto a niveles mundiales. Son los empresarios quienes debieran pagar esas condiciones de salud y tener la obligación de que los empresarios se inscribieran y decir yo fabriqué con amianto. Sea el producto que fabricara o la mercancía que fabricara, fueran coches, fueran trenes, fueran aire acondicionado, fuera gas, fuera lo que fuera en concreto. Es decir, esa es una de las reivindicaciones esenciales que no haya impunidad ante un delito que nosotros consideramos que es no solamente nosotros sino ante un genocidio. Los ingleses, por decirlo, ampliamente han sacado una legislación en concreto que ahora dicen la única forma de librarse del amianto y que deje de tener riesgo es amianto cero. De alguna manera lo que nosotros vamos o estamos exigiendo es que haya un registro único de empresas con riesgo de amianto que no existe, actualmente es autonómico y nosotros lo que queremos es que se centralice para saber todas las personas que han estado expuestas al amianto. Las reivindicaciones que nosotros tenemos como CGT, en concreto y dentro de la campaña que estamos hablando con el amianto asesino, que ya llevamos tiempo y la pusimos en práctica por un acuerdo confederal que sacamos de la conferencia sindical de CRED, en concreto es visibilizar ante la sociedad y pedir lo que pedimos para la memoria histórica, es decir, justicia y reparación del daño. Más el tema de que se aplica en los coeficientes reductores para toda aquella gente que hemos trabajado en los procesos productivos, que son los coeficientes reductores, es decir, que la gente pueda jubilarse anteriormente a su fecha de jubilación siempre y cuando se demuestre que han estado trabajando en empresas en las cuales bien los procesos productivos, bien los procesos de distribución, han trabajado con amianto. Otro problema que hemos tenido es que hemos puesto en riesgo también a nuestras familias porque los monos de trabajo tenían sus bolsillos, tenían su eso y esos monos luego eran lavados en nuestras casas. Primero mi madre porque yo entré allí con 14 años, primero fue mi madre, luego fue mi mujer y bueno, pues he puesto, sin saberlo, en peligro a mi familia, a mis hijos, a mi mujer, a mi madre y a todo. Respecto a familiares, sabemos que una mujer de un ex trabajador sufrió de alguna enfermedad relacionada con el amianto, lo que pasa que no han dicho nada porque tienen hijos trabajando en la empresa y tienen miedo. Ha habido una sentencia reciente donde se le indemnizaba, precisamente se reconocía a la mujer de un trabajador el haber tenido una afección por exposición de amianto de manera indirecta. Nosotros hicimos la manifestación en concreto y la concentración porque es la segunda vez que metemos un escrito al Ministerio de Trabajo en la Subdirección General de Seguridad Social, que es la competente con respecto a lo que pedíamos en el escrito, que es los coeficientes reductores en la jubilación. Aparte de pedir las responsabilidades concretas, lo que sí hay es una reivindicación concreta que eso depende del Ministerio, del Consejo de Ministros y de la voluntad política de los gobiernos de turno que haya. Es decir, que saquen de una puñetera vez un decreto en el cual se reconozca no que el amianto es peligroso, que eso está reconocido y no que el amianto produce enfermedades profesionales, que también está reconocido, pero que sea a través de un decreto el que diga que realmente todas aquellas gentes que hemos estado trabajando... Bueno, eso es lo que se llama los coeficientes reductores. El Ministerio nos está vacilando. Pero ya vacilándonos del 2001. No a nosotros, a la CGT, sino a todos los trabajadores y trabajadoras que están afectados porque del 2001 que se prohíbe, han tenido la cantidad de consejos de ministros como para haber sacado un decreto donde se reconozca que el amianto mata, que el amianto mata, y que ha matado y que va a matar a mucha gente. Exigimos el coeficiente reductor ya. Sí que se puede exigir responsabilidades a aquellos que conocían las medidas organizativas y preventivas que debía haber y no las cumplieron. ¿Por qué no las cumplieron? Yo creo que todos sabemos las razones. Son siempre razones economicistas. Buscan la puta pela por delante de nuestra prevención, de nuestra salud y de nuestra seguridad. Y eso es lo que no debemos consentir bajo ningún concepto. El CGT, la verdad, se ha dicho que somos los únicos que estamos luchando por el tema del amianto en fábrica actualmente y ante la caída del resto. Yo desde aquí lanzo una pregunta y la lanzo aquí al Ministerio. ¿Cuántos hemos de morir más para que se nos reconozca que nuestro trabajo sí que ha sido tóxico, penoso o insalubre? Y no vamos a parar. Vamos a seguir defendiendo tanto a los compañeros de las fundiciones como a los compañeros del amianto. Y vamos a seguir en esta pelea porque tenemos claro, tanto desde el Comité Confederal, la Federación y cualquier sindicato de metal y de otras ramas, que lo más importante que defendemos, además del puesto de trabajo, unas buenas condiciones y que no nos exploten, es nuestra vida. Y como es nuestra vida la que está en juego, vamos a seguir luchando hasta que lo consigamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!